El precio de las gasolinas registraría un alza de entre 4 y 12 pesos por litro a partir de este jueves, cifra menor a los entre 9 y 17 pesos que habían previsto analistas privados, según informaron fuentes del sector. Tal como todos los miércoles, las cifras oficiales de los precios de las gasolinas, el diésel y la parafina, que registran para la semana que comienza el 12 de abril, son informados por la Empresa Nacional del Petróleo ENAP. El Ministerio de Hacienda ya había adelantado este martes que el incremento sería menor al pronosticado por analistas. Si bien hay que esperar el informe de ENAP para saber cuánto van a subir, desde ya las estimaciones son más bajas, aseveraron las fuentes. La operación del sistema de protección ante variaciones de precios de los combustibles CIPCO permitió que, en la semana que termina, los precios de las gasolinas fueron de 35 pesos más bajos de lo que serían sin la intervención de este mecanismo, el cual genera un costo fiscal semanal de unos 5 millones de dólares. Según estimaciones del sector privado, el subsidio que entregaría esta semana el CIPCO a través de la rebaja del impuesto específico a las gasolinas sería de unos 30 pesos por litro.